A criterio de los expertos en economía, los primeros dos meses de este año hubo un repunte interesante en el envío de remesas, alrededor de 60 millones de dólares en comparación del año anterior. Lo que hemos observado es que a través del pánico o la incertidumbre que tienen las políticas migratorias del actual presidente de Estados Unidos, es que disparó las remesas. Tuvimos en lo que va en estos dos meses del 2017 alrededor de 60 millones de dólares más de lo que corresponde en los primeros dos meses del 2016. Y esto fue debido a la misma incertidumbre que tiene actualmente el migrante ilegal en Estados Unidos, porque el 92% de las remesas son recibidas de Estados Unidos. Sin embargo, unido a todas las preocupaciones de las deportaciones, otra de las incógnitas es la renovación del TPS, aunque para esto falta mucho tiempo porque vence en enero del 2018. De mantenerse a esa tendencia, sin duda, habría que ver cuándo va a ser el punto de deflexión, porque ya las noticias que estamos escuchando es que realmente hay bastante temor de la gente inmigrante, incluso la tendencia, incluso usted está hablando de que probablemente el TPS no sea renovado, aunque eso vence a enero del próximo año, ya empieza a tener incidencia y probablemente habría que ver qué va a pasar también con las personas que tienen empleo si van a ser afectadas ya en el transcurso del año. La política norteamericana tiene de correr a todos los latinos ilegales, aunque en las últimas comparecencias el presidente norteamericano ha mostrado otro discurso que podría favorecer a los hondureños residentes en la Nación del Norte. Cuando escuchamos el discurso del presidente actual de Estados Unidos, incitó al hondureño migrante a crear un colchón en Estados Unidos, tener una reserva por si existe la posibilidad de ser deportado. La perspectiva es que se incremente en todo lo que va en el 2017, sin embargo, a finales de este año se va a mantener estable el envío de remesas. Existe cierta estabilización también en el empleo. Muchos de los empleos a través de este discurso es que el gringo tenga el empleo que le quitó en su anterioridad el migrante. Nosotros creemos que ya a partir de marzo para allá, donde empieza a estabilizarse en muchos aspectos institucionales y que ponga, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita, que ha habido ciertas áreas de jueces que han tenido fallos no favorables a las políticas que ha implementado el nuevo presidente de Estados Unidos. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.